Muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial y les quería enseñar, bueno me habían preguntado con respecto al audio de los videos de la GoPro si bien GoPro Studio no tiene mucho soporte para manejar el volumen de las pistas, para manejar tanto el alto, el bajo y para interactuar también con las imágenes del video, vale, como yo tengo acá, tengo una pista que está dividida en cuatro fragmentos y también tengo aquí el audio, no sé si lo pueden ver, pero está alterando el nivel de ruido, ¿no es cierto? el nivel de volumen se podría decir, de cada pista, mire, voy a presentarle este primero para que escuche muy bien si no lo oyeron recién, bueno, se los voy a presentar igual el video adjunto, no sé si se escucha el volumen pero la verdad es que para hacer esto es muy simple, ¿no? es muy simple, pero también podemos ser un poquito más exigentes y ya ocupar una herramienta de audio por separado por ejemplo, en este caso yo tomé una pista de audio y agregué mi voz tanto aquí en esta pista, oh perdón, aquí, acá y aquí en la tercera, oh perdón, en la cuarta línea aquí tenemos varias líneas de tiempo, pero para trabajar en música, esta aplicación se llama Audacity esta es una aplicación GNU Linux gratuita bueno, la ventaja que tenemos con esta aplicación es que podemos editar el audio, por ejemplo, en descenso y escucharlo varias veces, obviamente, y dejar un buen, una buena mezcla, ¿no? podemos ennivelar niveles de audio para alinearlo al mismo volumen dejar unos más bajos, unos más altos en realidad, esta aplicación es bastante potente es bastante potente y lo mejor de todo es que es gratis ¿ya? porque me gusta presentar solamente herramientas gratuitas para los videos oh perdón perdón, perdón el audio que tengo acá, en la línea de tiempo 2 es un audio que me da el partner el partner que tengo yo en YouTube pero también ustedes pueden usar audio de acá, de obviamente la creación, ¿no es cierto? de la creación de YouTube sacamos el audio que queramos esta música que existe acá la podemos usar en cualquiera de nuestros videos que subamos a YouTube ¿ok? y podemos monetizar obviamente con esta biblioteca de audio sin tener problema con el copyright vale, bajamos un tema de esto o ya sea cualquiera y lo metemos a esta línea de tiempo en esta línea de tiempo, mire, voy a mostrarle primero el audio solo ya y luego perdón, me voy a mostrar el audio ya editado solamente yo vamos a ver escuchen 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 yo, tú y seguimos con los mejores tutoriales vale, no sé si notaron la diferencia esta es la voz que se encuentra tanto aquí como aquí abajo es la mía, ¿no? pero está aplicando unos efectos de audio a la voz para obviamente que se escuche más acorde a la música mire, por ejemplo, les voy a presentar una nueva pista un poco más abajo y tan solo le podemos poner grabar y insertamos el audio en el punto que nosotros estimemos conveniente vamos a ver por ejemplo, ¿qué podemos decir? no sé, nuevo tutorial nuevo tutorial vale, ya tenemos un nuevo tutorial si lo queremos escuchar por ejemplo, vamos a solo este ya y vamos a ponerle escuchar vamos a eliminar le voy a explicar algunas funciones de esta herramienta que es bastante buena, bastante potente vamos a esta parte de acá y seleccionamos el fragmento hacia atrás y lo silenciamos para que no se escuche nada y hacia acá para que no se escuche nada ¿vale? y solamente trabajamos en la última pista obviamente teniéndosela seleccionada también vamos a necesitar aumentar el audio dependiendo como esté nuestro micrófono con respecto al audio de acá, ¿no? a la pista principal a este le vamos a aplicar un efecto para ello seleccionamos solamente el fragmento y le colocamos efecto en este caso yo ocupé el efecto que está aquí a ver vamos a ver esa reverberación ¿vale? reverberación y vamos a poner vista previa se escuchan y el vamos a escuchar las dos funciones con el original y con el efecto ¿vale? y ahora vamos a con el efecto si notan le da un efecto más como de eco ¿no? en realidad el efecto se llama reverberación y le vamos a dar eh lo vamos a dejar solamente así y vamos a notar la diferencia ahí acá también le vamos a aplicar este ok muy bien entonces ya vamos a escucharlo con la pista completa ya vamos a quitar el botón solo nos vamos hacia atrás y le damos play 1 2 3 4 5 5 6 nuevo tutorial ¿vale? no sé si oyeron el audio pero en el caso de que no se haya escuchado muy bien le subimos la ganancia lo dejamos dejémoslo en 13 ¿vale? ahora se va a escuchar bien fuerte o bien clarito ¿no? 1 2 3 4 5 6 nuevo tutorial y seguimos con los mejores tutoriales vale muy bien esa es una función la que nos permite es obviamente interactuar con el programa poner nuestra propia voz en la pista de audio y también como no podemos verlos alto y bajo de nivel por ejemplo ya tenemos esta pista como única y por ejemplo les voy a explicar la otra función teniendo aquí presionado en este en este que se llama herramienta de herramienta envolvente ¿no? de envolvente dice vamos a por ejemplo pinchar para acá para bajar el audio donde digo youtube vamos a pinchar aquí pero ojo que hay que pinchar varias veces teniendo vamos a maximizar para evitar un problema mayor vamos a pinchar aquí como ven hay un puntito blanco que lo podemos correr ya y pinchamos de nuevamente acá y lo dejamos pasado del youtube y acá al medio bajamos gradualmente ya que se destaque donde dice youtube vamos a ver como queda ahí tan solo con el click no necesitaba nada más ese y el click o sea el mouse perdón vamos a escuchar muy bien y como notaron se nota bastante cuando baja el audio y así igual como lo hice más adelante aquí no es cierto en esto de parte de aquí superior y también como subir los audios de cada pista individual del micrófono muy bien perdón esta pista también la aplicamos a un video vamos a mostrarle el video lo edite y seguimos con los mejores tutoriales muy bien y ese ha sido el video esta herramienta como les digo va a quedar en la descripción del video lo pueden descargar una herramienta bastante potente y también a la vez gratis no es cierto de GNU licencia de software libre no es cierto bueno la idea igual es trabajar con música sin copyright para evitar pasar a llevar derechos de autor y que nos quiten nuestros videos que tengamos en la plataforma de youtube si trabajamos con estas pistas que no se encuentran acá en la plataforma podemos monetizarlo sin ningún problema siempre y cuando el video sea de nuestra propiedad entonces eso sería todo espero que les haya servido a la pregunta que me hicieron con respecto al audio de de gopro me faltaba decir con respecto a este bueno la diferencia es así nosotros yo tengo un video este video es el mismo no se si lo notan pero está cortado en varias partes en varios fragmentos y con ese lo hacemos con este con el los videos anteriores cortamos el video en varios fragmentos y cortamos la pista de audio que coincida con el fragmento de arriba y por ejemplo en este caso la primera pista de audio yo la tengo con volumen 0 pero la pista de audio en el video inicial yo la tengo con volumen menos 42 perdón menos 42 obviamente que no se escuche nada el volumen de la bicicleta y esta pista de audio que se escuche ah perdón con el nivel normal el 0 es como 100% que se escuche el 100% del audio si nosotros le damos más ganancia obviamente subirá el volumen cuál es la ventaja de este que por ejemplo en fatout es que cuando va a pasar de este audio a este que no se por ejemplo dejemos 0,5 segundos para que el audio disminuya y pase al audio que viene la siguiente escena entonces que va a pasar como este no se va a escuchar después este si se escucha miren van a ver acá dice 0 significa que está ok que está al 100% y que en fatin va a empezar a 0,4 segundos a ascender el audio para que no pegue un corte bruto en la película entonces que ascienda levemente con una curva como la que podemos apreciar aquí es como esto una curva que aumente el audio sin que arruine la película a la vez también por ejemplo como fatin que es la entrada de audio de esta película va a subir va a subir se va a mantener al 100% del audio acá es cosa que nosotros no lo malo de este editor que nosotros no podemos ver la línea de tiempo del audio de las películas ni tampoco esta detalladamente sino que solo la vemos así pero las funciones se ve así es una curva acá se mantiene al 100% y acá como podemos ver en el control de audio a los 0,9 segundos casi un segundo de que termine este video empieza a descender y pasa al audio número 2 que este vendría siendo el del 100% lo mismo del anterior ponemos 0,4 ustedes definen los valores pero como son videos clip cortos lo ideal es que sea poco segundo para que comience y esto pasa a perdón a ver tenemos 0 y tenemos aclaro acá teníamos menos 42 menos 42 a pesar de que no es la totalidad de que se pierda el audio igual no es la idea es como lo mínimo que se va a escuchar si nosotros queremos que se pierda totalmente el audio pinchamos acá pero no tendría sentido muy bien vamos a escuchar nuevamente y ver los cambios y como se apareció ya muy bien como pueden ver siendo la misma película cortada en varios fragmentos y también el audio en varios fragmentos podemos editar el audio sin ningún problema ya pero si lo ideal sería que fueran distintas escenas distintas escenas distintas cámaras o sea me refiero a distintas tomas y eso también se puede manejar de que ambos audios se escuchen al 50% para que obviamente viendo los controles acá para que se escuche tanto la música como el audio del video pero bueno ahí ustedes verán como manejar por mi parte yo encuentro un mejor editor aquí o algo más potente en caso de ser un poco más exigente con el audio muy bien ese ha sido el video de esta semana espero que le haya servido y tengo pendiente un video creo que lo voy a subir la próxima semana espero que le haya servido un saludo y hasta el próximo video